Bueno, en el año 1999, la Asociación Internacional de Otorrino y Laringología dispuso que se celebrara el 16 de abril, el Día Mundial de la Voz, para concientizar a la gente, al mundo, sobre la importancia que tiene la voz. Generalmente, bueno, esta importancia tiene que ver con el cuidado, principalmente. Sí, digamos que la voz es una forma de comunicar, o sea, es un instrumento para poder comunicarnos. Y mucha gente también trabaja con este instrumento, que es la voz, como ustedes, por ejemplo, los docentes, bueno, muchas profesiones trabajan con la voz. Entonces, es muy importante el buen uso de la voz, y también para toda la gente, no solamente para los profesionales de la voz, sino también para todo el mundo. Es muy importante el cuidado. Hay una diferenciación, recién hablamos, fuera de cámara, que tiene que ver con la voz y el lenguaje. Claro, eso es lo que yo te decía recién. El lenguaje es lo que nosotros decimos. La voz es el instrumento para poder decirlo oralmente a eso, digamos, para poder usar ese lenguaje oral. Te preguntaba recién, Laura, si el tema de la comunicación, la tecnología, que hoy se usa, especialmente lo que es mucha gente abocada a la computadora, ¿eso perjudica o no tiene nada que ver? No, a la voz no. A la voz no. Puede perjudicar en otros aspectos, si uno está mucho tiempo con una computadora, o inmerso en las redes sociales, pero a la voz en sí no. ¿Cómo se vive hoy? Es decir, bueno, vos sos fonoaudióloga hace muchísimo tiempo. ¿La atención que le brindan, especialmente a los chicos o a los adultos? ¿Con respecto a la voz? Sí. Bueno, yo en este momento no estoy haciendo consultorio, porque estoy trabajando acá en la escuela doble turno, entonces como que no estoy en contacto con pacientes directamente. Pero el tema de, en los chicos, por ejemplo, lo que influye mucho es que sean gritones, es decir, la violencia por ahí que hay, ahora hay más que antes, eso puede influir, digamos, en la voz, que se pueda ver más, que tengan más nódulos y eso hace una disfonía, pero te lo estoy diciendo suponiendo, porque la verdad que no sé bien. Digamos, el docente es el que sufre un poco más esto, ¿no? Porque como es un aula y son muchos chicos, a veces tienen que levantar la voz o quienes de alguna manera usamos también la voz, ¿no? Exacto. Y el docente también se debe notar más, yo calculo que ahora que antes, porque los cursos son más numerosos, los chicos son más revoltosos, digamos que antes como que no eran tan gritones, entonces como que el docente tiene que subir más la voz también. ¿Y eso afecta a cuerdas vocales? Claro, la voz es, digamos, se producen las cuerdas vocales. La voz es, como para darte un ejemplo o para comentarte cómo es el mecanismo que produce la voz, el aire entra por la nariz, supuestamente tiene que ser lo ideal, por ahí entra por la boca, entra, llega a los pulmones. Cuando sale, nosotros tenemos aquí, en la laringe, dos cuerditas, como si fueran cuerditas, imagínate, cuerditas de guitarras, así, en triángulo, como si fuera en triángulo. Cuando el aire, por ahí pasa el aire, cuando el aire vuelve a salir, esas cuerditas vibran. O sea, con la salida del aire hace que vibrar. Entonces ahí es cuando se produce la voz. Después las palabras las producimos porque modulamos, toda esta parte orofacial se le llama, modulamos esa voz para que salgan las palabras. Pero la voz en sí se produce en las cuerdas vocales.